¡Gracias! 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 No te cuyo es la vida Y no te cuyo es la vida Y no te cuyo es la vida No te cuyo es la vida Amén. Alam, ako'y nangumuli na sa'yo Nangangaraw na nasa araw Wala ka pinanggahan Di mo ba alam Na mahal na mahal ka At di ko nakaya Na mahal na mahal ka Nangangaya ¡Gracias! 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 Y me te pilinga Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah